Dos personas baleadas, hombre y mujer, fueron halladas a la orilla de la carretera Morelia-Chiquimitío. La femina falleció y el masculino quedó gravemente lesionado. Lo anterior ocurrió la mañana de este miércoles, aproximadamente en el kilómetro 4 de dicha vialidad, muy cerca de la colonia La Inspiración, perteneciente a la capital michoacana. Se supo que unos automovilistas vieron a las víctimas y las reportaron al número de emergencias 9-11, luego arribaron policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la dama, además auxiliaron al sobreviviente. Y lo canalizaron hasta un hospital. De las usodichas se desconoce su identidad, ella vestía un pantalón negro, chamarra negra, calzado deportivo del mismo color. En cuanto a lesionado, él tiene entre 32 y 38 años de edad. Es moreno, de complexión media, viste un pantalón de maestría azul, sudadera azul con capucha y gorra negra. El área donde yacían los agraviados fue acordonada y posteriormente la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, inició las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.